Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo quiero pedirle un trabajo acá en la municipalidad porque a mí me discriminan, ¿sabes? A mí me discriminan y nadie me quiere dar ningún trabajo. Y me discriminan porque a mí me cortaron las bolas y no tengo bolas. Entonces, como me sacaron los huevos, me discriminan y nadie me quiere dar trabajo. ¿Usted me puede dar trabajo acá en la municipalidad? Y sí, acá le vamos a dar trabajo, quédese tranquilo. Acá no lo vamos a discriminar. Véngase el lunes a las 11 de la mañana, si usted quiere, y arrancamos. ¿No ve? Todavía no empecé a trabajar y usted ya me está discriminando. Usted me está discriminando porque yo sé que acá todos arrancan a trabajar a las 8 y usted me dice que venga a las 11. Ya me está discriminando usted. Y sí, pero lo que pasa es que de 8 a 11 nos rascamos las bolas, así que usted no va a poder hacer nada.